Muy buenas tardes amiga, ¿nos recuerdas los nombres? Mi nombre es Jennifer Valencia. Jennifer, ¿en qué tipo de empresa trabajas? En este momento me estoy desempeñando en la parte de selección y contratación de una agencia de empresas. Ya, ¿qué cargo desempeñas allí? Soy analista de selección. Cuando una empresa solicita a ustedes un candidato, ¿qué tienen en cuenta ustedes? El perfil requerido por la empresa, es decir, su nivel académico de estudio. Su nivel de experiencia, qué edad tiene, el sexo, si es femenino, masculino, es lo que requiere el cliente. ¿Cómo hacen ustedes la recolección de hojas de vida? Mediante las bolsas de empleo, puede ser mediante computrabajo, el empleo o el gozador. ¿En la selección de estos candidatos, qué tienen en cuenta ustedes? Como te digo, el perfil, aunque esto puede que no aplique, cuando las personas vienen referidas por parte, ya sea del cliente o por parte del personal interno de la compañía. ¿Qué sucedería entonces con los otros candidatos que tienen la esperanza puesta en ustedes para obtener un empleo? Siempre se intenta, digamos, gestionar la mayor parte de hojas de vida. Como te digo, o como te dije anteriormente, se tienen más en cuenta el personal o los candidatos referidos por los clientes o por el personal interno. Si una persona va al cargo de recepcionista, depende también del cargo. Si una persona va al cargo de recepcionista y ha tenido experiencia laboral en la parte de ventas, quiere decir que esa persona tiene servicio de atención al cliente en cuanto a experiencia. Y si he referido al cliente, entonces intentamos gestionar más rápido su hoja de vida. ¿Concluyendo, entonces puedes decir si es 100% que te lleva a esta selección? Depende de los casos, depende de los perfiles que estén manejados, depende de las vacantes que haya y depende de la necesidad de cada cliente. Muy bien, Jennifer. Por último, ¿qué opinión nos puedes dar acerca de la obtención de empleo por intermedio de estas entidades? Pues, en cuanto a las bolsas de empleo, creo que son bastante eficientes. Puedes aplicar a las opiertas que hay o también puedes llevar las hojas de vida a las distintas empresas que manejan bacán. Muchas gracias, Jennifer. Muchas gracias.